Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a sus ganas de Smart Investor. En el día de hoy vamos a estar analizando tres compañías que cayeron con fuerza durante el día, una de ellas porque tuvo reportes de ganancia, en este caso vamos a revisar también qué tal le fue el reporte de ganancia. Son tres compañías muy populares, así que son compañías importantes dentro de la bolsa de valores. Como siempre vamos a hacer análisis técnico y fundamental de estas acciones. Desde el punto de vista fundamental nos vamos a centrar en super value o valor intrínseco, valuaciones actuales y expectativas de crecimiento para los próximos cinco años. Y luego desde el punto de vista técnico vamos a ver las zonas de compra que tengo marcadas en estas compañías y también que nos dicen los indicadores técnicos de la tendencia a mediano, corto y largo plazo. Sin más vamos a comenzar. Acá vamos con Walgreens, esta compañía que tiene una de las redes de farmacia más grandes de los Estados Unidos, cayendo más de un 20%, específicamente un 22% luego de su reporte de ganancia. Vemos aquí que las accionaron al mismo en 12 dólares cuando su fair value está en torno a los 200 dólares según el flujo de caja, lo cual ya nos marca una idea de que la compañía está con unas valuaciones extremadamente bajas. Vemos por acá las valuaciones de la compañía, no generó ganancia durante los últimos cuatro trimestres fiscales, por eso el ratio precio-ganancia es negativo, pero cotiza un ratio precio-ventas de apenas 0.07, extremadamente bajo. Para que tengamos una idea, el sector de Walgreens está en 2, es decir que está mucho más barata que su sector y mucho más barata que sus valuaciones históricas, aunque también el ratio precio-fluo de caja está en 86, un poco alto, pero vamos a ver en un momento que según las expectativas de crecimiento esto debe mejorar bastante. Esta es una compañía que tiene un dividendo muy interesante, es verdad que lo recortaron bastante en un 40% hace poco, ahora mismo están dando un dividend yield en torno al 8.5%, es decir que le va a dar un retorno sobre su capital invertido de 8.5%, lo cual no está nada mal y vemos aquí que se espera un crecimiento bastante aceptable en los próximos años, más de 4% de crecimiento en ingresos, más de 4% de crecimiento en ganancias por acción y más de 100% de crecimiento anual en flujo de caja. Vemos aquí que ya a finales de año se espera que la compañía se recupere bastante, por supuesto los reportes de ganancia último han sido bastante malos, así que probablemente estas expectativas de crecimiento se queden incluso un poco por debajo de lo que esperaban los analistas. De todas formas, si comparamos las valuaciones actuales de Walgreens con las expectativas de crecimiento, la compañía se ve extremadamente barata, de hecho vemos aquí que si se cumplen las expectativas de crecimiento, el próximo año estaría cotizando a un PER, a un ratio de precio de ganancias de 6, que es un ratio de precio de ganancias muy muy bajo. Vemos aquí que el reporte de ganancias fue bastante malo, la compañía se quedó 8 centavos de ganancia por acción por debajo de lo esperado, tuvo buen crecimiento en ingresos, 2.6% incluido 420 por encima de lo esperado, pero también para el resto del 2024 bajaron sus expectativas en ganancias por acción y también dijeron que iban a estar cerrando bastante tiendas dentro de los Estados Unidos y por supuesto que esto no le gustó a los inversionistas. Podemos ver que desde el punto de vista técnico, estoy aquí en una gráfica mensual, ahora mismo estamos cotizando a precios similares a los que cotizaba la compañía en 1997, bastante impresionante y vemos que desde los máximos históricos que alcanzó en el 2015 no ha hecho más que caer. Así que viene de una tendencia bajista de mediano, corto y largo plazo. Por el momento, cualquier entrada en esta compañía sería para hacer un holding de largo plazo, es decir, para comprar pensando en una recuperación en los próximos 3, 5 años en adelante, porque como vemos es una tendencia negativa de hace más de 8, 7, 8 años. Vemos que ahora mismo técnicamente está por debajo de todas las medias móviles importantes. La tendencia también, vemos aquí la media móvil de 50 periodos por debajo de la de 200, el R-121 puntos, lo cual nos marca extrema sobreventa. Se ve muy atractiva desde el punto de vista técnico, pero muy arriesgado a operar a contra tendencia en esta acción. Personalmente me gusta bastante, tenemos otras en este sector, tal vez CVS sea su principal competidor y CVS realmente es un negocio más diversificado, más grande, que me resulta más atractivo que Walgreens. Es verdad que tiene muy buenos números y buenas expectativas de crecimiento para las evaluaciones actuales de esta compañía, pero estaríamos operando en contra tendencia y realmente no han sido buenos los últimos reportes de ganancia. Vamos a pasar a la siguiente compañía. Si les está gustando el contenido de nuestro canal, se pueden suscribir al mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like y compartir este video para ayudar que nuestra comodidad siga creciendo. Continuamos. La siguiente compañía, Chipotle Mexico Grill, cayendo un 5%. Tuvimos en el día de ayer su stock split, es decir que se separaron las acciones 50 a 1. La compañía también venía muy alcista, ya estaba bastante sobrecomprada, así que tuvimos una toma de ganancia en el día de ayer. Vemos aquí que la compañía se ve bastante cara, un 50% por encima de su value o valor intrínseco. Ya es una compañía bastante grande, 85 billones de capitalización de mercado, y sorprende que no da dividendos, que es normal que en este sector las compañías den dividendo. Vemos aquí que las valuaciones son bastante altas, está cotizando un ratio precio ganancia de 66, muy por encima del sector, que está en 23, y bastante en línea con sus valuaciones históricas, aunque el ratio precio ventas por encima de 8, nuevamente muy por encima del sector, y vemos aquí que también un 33% por encima de sus valuaciones promedio de 5 años. El ratio precio flujo de caja en 45, bastante alto, y nuevamente por encima del sector y de sus valuaciones históricas. Así que podemos decir que la compañía en términos generales está cara si la comparamos con el sector y con sus valuaciones históricas. Financieramente muy sólida, mucho más activos que pasivos, mucho más activos que deuda a largo plazo, retorno sobre capital invertido del 12%, y vemos por acá que ha logrado incrementar sus ingresos, sus ganancias y sus flujos de caja en los últimos 10 años, así que ha tenido buen crecimiento. Vemos aquí que es una compañía en la que se espera muy buen crecimiento a largo plazo, 14% de incremento en ventas, más de 20% de incremento en ganancias por acción, y más de 16% de incremento en flujo de caja. Así que el problema de la compañía no es el crecimiento ni los números fundamentales, sino las valuaciones actuales. Vemos aquí que la compañía perdió en el día de hoy la media móvil de 50 periodos, hacía bastante tiempo que no lo perdía. Vemos aquí que aproximadamente en octubre del año pasado se subió por encima de la media móvil de 50 periodos, y hasta el día de hoy no lo había perdido, lo cual nos hemos marcado una clara tendencia al cista. Me gustaría verla mucho más cerca de la media móvil de 200 periodos, estamos hablando de la zona de los 50 dólares para empezar a acumular esta acción. Por ahora se sigue viendo muy cara, sería paciente con la misma, el RSI y el MACD tiene potencial para seguir bajando, así que sería paciente con la misma y esperaría mejores precios para acumular. Vamos a chequear la siguiente compañía. Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal, donde tenemos nuestra herramienta de inversión de Marinvestor Tool, nuestra membresía con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestro servidor Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos. Las acciones de JD, esta compañía de e-commerce, de comercio electrónico chino, se cayeron más de un 4% también. Estamos hablando de una compañía bastante grande, 37 billones de capitalización de mercado y que se va a precio muy atractivo. De hecho está casi un 200% por debajo de las acciones con respecto a su fair value. El fair value en 75 dólares, las acciones en 26. Así que se ven muy atractivas. Vemos aquí que tiene unas evaluaciones muy interesantes. Estamos hablando de un ratio precio ganancias de 11, ratio precio venta de apenas 0.25 y ratio precio flujo de caja apenas en 4. Así que vean que son unas evaluaciones extremadamente bajas para su sector. Vemos por otra parte que tiene más activos que pasivos, más activos que deuda. Ha crecido bastante durante los últimos años, aunque el retorno sobre capital invertido ha sido bajo. Así que vamos a ver en la gráfica que no ha dado muy buen retorno a los inversionistas. Esta es una compañía además que se espera un crecimiento bastante sólido en los próximos años. Más de 5% incremento anual en ventas, más de 10% incremento en ganancias por acción, aunque el flujo de caja se espera que se mantenga bastante plano. Vemos que en términos generales es una compañía que se ve a evaluaciones muy buenas, pero por ser china el mercado la está castigando. Vemos aquí que a largo plazo viene de una tendencia muy bajista. Vean aquí que es una tendencia bajista de largo plazo. Por el momento perdió nuevamente la media móvil de 200 periodos. Vean aquí cómo habíamos tenido un Golden Cross o cruce dorado, cuando la media móvil de 200 periodos, la de 50 periodos cruza la alza a la de 200 y ahora quedó invalidado porque rompió nuevamente la media móvil de 200 periodos. Además se les recibe entrando sobreventa en 28 puntos. Me da la impresión de que va a creer un poco más. Podemos ver aquí además que no tenemos ninguna zona de soporte importante. A estos precios me parece muy atractiva la compañía, siempre entendiendo los riesgos de invertir en el mercado chino, pero por valuaciones y crecimiento futuro es una de las mejores compañías por valuaciones que hay ahora mismo en la bolsa. Vamos a pasar a cierre del video. Como vimos en el video hoy amigos, estas tres compañías cayeron con fuerza. En el caso de Walgreens que se desplomó más de un 22% fue por el reporte de ganancia que no fue nada bueno. Es verdad que por valuaciones se ve muy interesante, pero es una compañía que viene con una tendencia muy bajista de largo plazo. En el caso de Chipotle Mexican Grill ya venía muy sobrecomprada la acción. Había mucha expectativa con el stock split y vemos que tuvimos una pequeña toma de ganancia, aunque eso significó una caída de más del 5%. Por ahora se ven muy por encima el Fair Value, las acciones 62, el Fair Value en 30, así que le esperarían mucho más cerca de al menos la zona de los 50 dólares para empezar a acumular. JD se ve casi un 200% por debajo de su Fair Value valor intrínseco, así que también se ve a valuaciones muy buenas, más con esta caída de más del 4%, pero hay que entender el riesgo de invertir en el mercado chino. Recuerde que todo el contenido que vemos en nuestro canal es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gustó el contenido se puede suscribir al canal, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo, puede dejar un comentario repondo 100% de los mismos y también pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversiones para Investor Tool, que utilizamos hoy para análisis fundamental, y en el segundo enlace siempre les dejo también nuestra membresía, donde tenemos los cursos tanto de análisis técnico, fundamental y opciones financieras, como las compras y vendas que hacemos para los portafolios y mucho más contenido exclusivo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!